Para este tutorial vamos a necesitar cocolitos color rojo y círcolitos color amarillo, junto con dos agujas y un pedacito de cordón para pulseras o collares. Esto es que chidas manualidades. Lo primero que vamos a hacer es ensartar nuestras agujas en el mismo cordón, en el mismo hilo, las dos. Tomamos un círculo amarillo y dos cocolitos rojos y los introducimos al centro del cordón. Después, tomamos un cocolito amarillo, lo introducimos en una de las agujas y que quede ahí. Tomamos la otra aguja y hacemos lo mismo del otro lado. Y bien, tomamos un cocolito rojo en una de las esquinas, en una de las dos partes del hilo. Y parecería que vamos a hacer una cadenita. Introducimos un rojo del otro lado. Y se vería así. Ahora bien, lo que vamos a hacer es tomar una de nuestras esquinas, una de nuestras agujas, voltearlo para que quede así e introducirlo en el primer circulito que pusimos. Hacemos lo mismo con el agujo. Pero antes, la primera que ya metimos, la vamos a introducir dentro del cocolito rojo. Para que se vea de esta manera. La siguiente aguja va por el cocolito, el círculo amarillo y luego al cocolito rojo del otro lado. Simplemente vamos a ir interlazando. Ahora, tomamos nuevamente otro circulito amarillo y un circulito rojo. Un cocolito rojo. Debe de quedar uno rojo, uno amarillo, uno rojo y uno amarillo. Aquí terminamos, lo vamos a meter dentro del primer círculo que pusimos. Y una vez así, dejamos nuestra aguja ahí por un momento. Tomamos otro círculo amarillo, lo introducimos en la otra aguja, igual que un cocolito rojo. Y hacemos lo mismo. Lo introducimos dentro del primer círculo que hicimos, que metimos. Jalamos. Y lo introducimos en el último cocolito rojo que metimos. Nuestra aguja que dejamos aquí, la vamos a introducir dentro del cocolito rojo que acabamos de meter. Y así queda tres cocolitos, dos de este lado y uno al centro. Tomamos nuevamente otro cocolito amarillo. Dentro del cocolito rojo, hacemos lo mismo. Y lo volvemos a meter al centro. Lo dejamos. Tomamos un círculo amarillo. Y un cocolito rojo. Y hacemos lo mismo. Dejando este aquí. Tomamos el centro del primer círculo que metimos. Y lo introducimos en el cocolito color rojo. Y nuevamente quedamos igual. Ahora tomamos el hilo que quedó aquí, junto con la aguja, y lo introducimos en el cocolito rojo que acabamos de insertar. Ya están cuatro cocolitos rojos y tres círculos rojos de cada lado, junto con el círculo que pusimos al principio. Y así vamos a ir metiendo un círculo y así vamos a ir metiendo un círculo y un cocolito. Entonces, todos deben ir siempre, después de hacer esta operación, dentro del primer círculo que pusimos. Siempre dentro del primer círculo que pusimos. Y así vamos a ir metiendo un círculo y así. Y así vamos a ir con un círculo. Y así vamos a ir con un círculo. Y así vamos a ir con un círculo. y así va quedando vamos a terminar de meterlos todos los que podamos hasta cerrar la flor vamos a terminar y mira cómo va quedando ahora vamos a meter uno más de cada lado para continuar ya tenemos así ahora vamos a tomar nuevamente solamente un circulito de este lado un circulito de este lado y uno rojo metemos el rojo y en ese mismo metemos nuevamente el circulito rojo y queda así ahora como de este lado no tenemos hilo lo que hacemos es recortar un poquito de cordón y meterlo entre los dos rojos pues bien ya terminamos de este lado ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestra aguja dentro de todos los circulitos amarillos y así nuestra aguja quedará de este lado hacemos lo mismo del otro lado la vamos a meter dentro en el centro de todos los circulitos de este lado ya están los dos cordoncitos del otro lado jalamos un poquito para que cierre para que apriete metemos un circulito de este lado un circulito del otro lado y un cocolito rojo ya sabes pasa para acá y la siguiente aguja pasa para el otro lado del cocolito lo atrasamos de lado a lado y ahí ya va quedando ya que tenemos así de este lado le vamos a dar un tejido hojanocito para que quede redondito y volvemos a meterlo y meterlo hasta acabarnos el hilo ya una vez que nos terminamos el hilo quitamos una de las agujas introducimos dentro del cocolito quitamos la aguja le damos otro tironcito y amarramos cortamos y nuestro adorno ya quedó ahora lo vamos a meter a una cadenita mira que ya está lo único que hice fue introducir dos argollitas entre el hilo la cadenita y nuestro adorno ya quedó lo puedes hacer así nuestra cadenita no olvides compartir con tus amigos suscríbete al canal dale me gusta yo soy Silvia y esto es que chidas manualidades mira aquí te muestro uno que hice de diferente color con menos piezas este queda perfecto para un dije para una gargantilla si te fijas el terminado es diferente los circulitos entran aquí de los dos lados ya nada más hay que ponerle un pedacito de cadena un cierre y todo listo esto es que chidas manualidades yo soy Silvia y todo listo ll الر間 listo no todo listo mucho el ¡SIO! si como